La verdad que estamos trabajando bastante duro. Bueno, esto, primero permíteme que aclare que viene de un frente sindical que es a nivel nacional, en el cual están las federaciones de los gremios docentes, la federación docente, la FATUN, y la FUO en representación de los alumnos. Bueno, este frente sindical había trabajado para conformar algunas medidas directas en reclamo de la universidad pública, ¿no es cierto? En el financiamiento y las definiciones políticas de enviar la plata a otro lado y no hacer la sociedad, puntualmente en este caso a la universidad. Bueno, este frente se formó, había propuesto una fecha de una movilización el día 25, posteriormente, un par de días después hubo una reunión de ENSIN, y a pedido ENSIN en esa reunión se modificó la fecha para el día 23, y ENSIN dio el apoyo en forma unánime, no solamente a la marcha, sino a trabajar en forma conjunta. Entonces, a partir de ese momento, esta marcha del día 23 fue convocada por los redactores y a su vez por el frente sindical. Obviamente, este es un ejemplo de unidad. Entonces, lo que quedaba era que ayer, a través de unas notas de nuestro consejero y notas propias como sindicato, y la presencia nuestra, estuvimos debatiendo en el Consejo Superior, planteando que si bien la marcha ya estaba prevista que se iba a realizar, eso no quedaba ninguna duda, la marcha va a ser en día 23. Bueno, lo que se le pidió al Consejo Superior, que participen también activamente, y que no quede como que es una marcha que estamos realizando en los gremios, para el beneficio de los gremios, sino lo que estamos trabajando es para la universidad, porque si no, la sociedad puede llegar a pensar que esto no es en común de acuerdos. Bueno, entonces el Consejo Superior, después de tres horas largas de debate, terminó aprobando por unanimidad la participación activa del Consejo Superior también en marcha. ¿Hay algún detalle, confirmaciones de la modalidad que tendrá? Va a ser en las 11.30, va a estar citada en la Plaza San Martín, de ahí vamos a marchar a la Plaza Central, Plaza En Centro. Bueno, eso ya estaba definido, el horario lo terminamos fijar hoy. Va a haber asueto, como quedó establecido en el día de ayer por el Consejo Superior, una hora antes. También se planteó la necesidad de poner algunos colectivos o vehículos institucionales para poder que alumnos o profesores o no docentes se puedan movilizar hasta la plaza. Y se repartieron, quedó, bueno, aparte de la formalidad de que tienen que mandar notas a la municipalidad para avisar y todo ese tema, también invitaciones a las distintas instituciones que no son solamente los gremios y los sindicatos, sino que son instituciones que se ven perjudicadas por el financiamiento de la universidad. Como en este caso, le pedimos que se los invite a participar en marcha a la sociedad rural, al CESI, a la Cámara de Inmobiliaria, a la empresa en transporte, bueno, a los distintos intendentes de la zona, a los intendentes de Gran Río Cuarto, a los consejos liberantes. Bueno, que hagamos, obviamente la CGT y la CTA y la multisectorial ya están participando, pero se los va a invitar también. Así que, bueno, estamos conformando una gran marcha y en el día de hoy estamos abocándonos a hacer multiplicación, digamos, de invitaciones.